Un proyecto que busca humanizar la comunicación y nacido entre los salones de clases de la UNAM se ha convertido en un éxito en Facebook. Y ahora nos acompañan en el estudio para hablar de este proyecto la profesora Patricia Estrada y las estudiantes de Comunicación para el Desarrollo, Geysel Estrada y Kea Ballesteros. Muchas gracias por acompañarnos. A usted por invitarnos. Hablemos de Humans of UNAM. ¿Cómo nace esta idea, Patricia? Pues bueno, nace de que yo estaba encargada de llevar, impulsar un poco el sistema de comunicación de la facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas dentro de la carrera de Comunicación para el Desarrollo. Y entonces los muchachos hacían sus prácticas en esta asignatura que era la mía y básicamente cubríamos lo que ocurría en la facultad como los eventos. Pero me di cuenta de que realmente lo que ocurría en la facultad era mucho más que eso y faltaba la parte humana sobre todo una carrera que se llama Comunicación para el Desarrollo. Entonces yo era bastante fan del proyecto Humans of New York, que es esto mismo, pero llevado a cabo por un fotógrafo estadounidense al que yo admiro mucho. Y ese proyecto ya tiene un montón de réplicas por el mundo en distintas ciudades y pensé, ¿por qué no traer esto adentro de la facultad y que los alumnos puedan buscar esas historias humanas a través de retratos, de la fotografía y de charlas con ellos? Detengámonos un momento en esto de Comunicación para el Desarrollo. ¿Qué es exactamente lo que se busca en la UNAM con Comunicación para el Desarrollo? Porque hay otras facultades de comunicación en el país que se centran ya sea en publicidad o en periodismo. Bueno, yo creo que la carrera en ningún momento ha perdido ese enfoque basado en la comunicación y en el periodismo, pero busca tener algo un poco más amplio y sí que buscar ese lado tal vez humano y tal vez no perderse tanto en un enfoque publicitario o en simplemente producción o audiovisual, sino darle un enfoque más transversal y que llegue a la población. Esa, contanos cómo ustedes se organizan para buscar estas historias que van publicando en este sitio de Facebook y ahora también que tienen blog. Bueno, esto es cuestión de cada persona porque se nos asigna en la semana a cada una de las personas que pertenecemos al sistema de comunicación buscar una historia. No importa la persona, simplemente una historia para tener que contar en el proyecto. Ha sido súper motivante porque al principio nos daba un poco de temor, no sabíamos qué decirle a las personas porque no sabían cómo iban a reaccionar. Entonces, ha sido un proceso bastante largo, pero a la vez bonito porque nos ayuda a crecer. Ha sido como un entrenamiento también para acercarte a la gente y aprender a entrevistarlas, ¿no? Exactamente. ¿Qué tipo de historias han sido exitosas? Bueno, una de las historias exitosas fue la de un muchacho que vendía, vende cosas de hornos, vende nacatamales de todo en la universidad. La página es variada, las historias son variadas. Esa historia es la que tuvo la mayor cantidad de me gusta en Facebook porque es una historia, bueno, humana como se llama el sitio de un joven que intenta o que trabaja de esta forma para mantener su carrera. Correcto. Sin embargo, como le repetía, son historias variadas. No solamente vamos a contar historias un tanto así dramáticas, por decirlo así, porque caeríamos en lo mismo de todos los medios tradicionales, pues, sino que también puede ser desde un comentario, una anécdota, una historia detrás de esa persona que vos la ves y ¿qué me puede contar? ¿Será que va a confiar en mí? Y sí, lo hace efectivamente. Entonces, sí, esa es una de las historias más. Otra historia, quiero una señora que vende helados en AUNAN, Managua, y con su hijo. La iniciativa fue del muchachito porque él necesitaba poder sustentar sus estudios y no iba a poder. Sin embargo, esa es una fuente de ingresos para que él pueda seguir adelante con sus estudios y ayudar a su mamá. ¿Se están centrando en este momento solo en AUNAN? Solo en AUNAN. Por eso, Human of AUNAN. En todas las AUNAN, si podemos, no solo de Managua, sino que de León, por lo menos tenemos una historia ahorita de la AUNAN León. ¿Cómo está conformado el equipo y cómo trabajan? Bueno, básicamente, detrás de Human of AUNAN, yo no hago las historias, yo les coordino a ellos, pero yo siempre repito que esto es un proyecto suyo. Entonces, los que realmente están detrás del proyecto son los alumnos que realizan sus prácticas en el sistema de comunicación, que son aproximadamente unos 16, y después hay 4 o 5 voluntarios que activamente también quieren participar en esto y asisten a las clases y esos son básicamente los que somos. Somos pocos, pero suficientes para que esto siga desarrollándose así como un poco en familia, que yo creo que también es un poco la clave de que siga teniendo ese carácter más humano. ¿Qué respuesta ha habido de las audiencias? Ustedes nacieron en Facebook, como el proyecto original de Nueva York que mencionabas, Patricia, pero, bueno, ahora se extendieron al blog, pero ¿qué respuesta ha habido de la gente? Pues ha sido bastante... sí, la gente ha aceptado muy bien las situaciones, bueno, en algunos casos... Incluso los medios. Tal vez no les han gustado alguna de las historias y han reaccionado mal, pero creo que son cuestiones porque la gente toma percepciones que creen que nosotros estamos para contar la historia dramática de las personas, pero no, el proyecto se trata de contar la historia de todas las personas que están en el UNAM, sea dramática, sea feliz, una anécdota chistosa. Entonces, ha habido ciertos comentarios buenos y malos, igual como en todo proyecto existen los comentarios así. ¿Y las autoridades del UNAM están felices con este proyecto? Sí, súper contentas, nos siguen, ahí están pendientes de cada proceso y está bien. Con esto de humanizar la comunicación, porque es una cosa que suena muy bonita y que atrae, ¿ustedes se refieren al hecho de que, por ejemplo, los medios de comunicación, o creen que se han separado bastante de sus audiencias y de los lectores? Quizás no se han separado tanto de la audiencia y de los lectores, pero sí que detectamos que hay una separación de la vida real, ¿no? De lo que se cuenta quizás no son historias reales. Siempre se busca esto de lo que interesa es el drama o lo peligroso y por eso ellas, por ejemplo, igual han hecho tanto hincapié en, bueno, lo que estamos haciendo nosotros no es contar solo el drama de las historias de la UNAM, que evidentemente las hay porque hay historias de superación, porque la vida real es así, pero hay historias de todo tipo y hay historias, hay chistes, hay romances, hay la vida misma, ¿no? Y a eso quizás nos referimos con la necesidad que tenemos, bueno, los periodistas, los comunicadores, de acercarnos a la realidad de la vida, ¿no? Y contarla de tú a tú, de una mirada a ras de suelo, que creo que es súper necesaria. Que la voz como estudiante de comunicación, ¿cómo ves el desempeño de los medios en Nicaragua? ¿Cuál es la visión que tenés de ellos y cuáles son tus expectativas? ¿A vos te gustaría hacer periodismo? ¿Te gustaría trabajar en un medio de comunicación? En realidad, como son distintos cargos y funciones que ofrece la carrera, creo que depende, o sea, no podría afirmar algo ahorita, pero hay que, sí puedo decir que hay que generar y desarrollar procesos de comunicación que, con relaciones interpersonales que permitan tener un cambio social. Y siempre he dicho, siempre he pensado que además de crear, además de comunicar, que es algo importante porque extiende las oportunidades, el acceso a las oportunidades, está también interactuar y es esa parte de saber qué necesita la gente, cómo vive el público y el comunicador, se da cuenta y de esa manera puede motivarse para seguir el ejemplo, una mejor manera de vivir, podría ser. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el siguiente paso del proyecto? Bueno, eso está por ver, pero creo que va a seguir porque es un proyecto que está generando bastante polémica y pues creemos que no puede quedarse ahí. Nosotras como estudiantes y parte de ese proyecto tenemos el plan de seguir adelante con este proyecto, aún para ti ya no esté con nosotros. ¿Se termina tu tiempo aquí en un año? Sí, bueno, yo creo que eso es, más que leerlo con una mirada triste, yo quiero poner ahí un poco el punto positivo. Esto surgió como un trabajo de clase, pero al final se ha desarrollado como algo que ha ido mucho más allá y creo que los chicos han aprendido a partir de ello lo que es la autogestión, ¿no? Que ellos no necesitan que haya un profesor detrás diciendo, para el lunes quiero una historia. O sea, ellos mismos llegaban y algunos traían tres historias, tenían esa motivación y también el hecho de que, por ejemplo, las historias sean anónimas y no se sepa qué alumno está detrás de ellas, hacía que hubiera un sentimiento de grupo, ¿no? De pertenencia, todo es de todos y vamos todos a una. Y entonces, por eso, yo estoy convencida de que, aunque mi tiempo aquí, tristemente, estoy llegando un poco a su fin, este proyecto es suyo y que yo no esté ya no implica nada y ellos van a tomar el relevo y van a seguir con ello, estoy segura. Sí. Y que se mantenga el éxito del proyecto. Y la vamos a hacer sentir muy orgullosa. Ojalá. Sí, no, no. Muchas gracias, Hazel Patricia, que es la por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.